El Aula de Literatura José Cadalso es una iniciativa de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque que dirige la concejal Ana Ruiz, quien saludó al escritor antes de comenzar el acto, junto al también Edil Tabirramos. En cuanto a este encuentro literario, ha vuelto a tener el formato de entrevista a cargo de Sara Manzano, con una ronda final de preguntas del público. Explicó el escritor, nacido en Cáceres, aunque criado en Barcelona, que el protagonista de la trilogía, Melchor Marín, es un buen mal policía, con un pasado muy oscuro, del que se redime en parte gracias a la literatura. Aunque la acción de El Castillo de Barbazul transcurre en el año 2035, se trata de un futuro muy parecido al presente, en el que Marín ha dejado la policía para convertirse en bibliotecario, aunque se ve envuelto en una trama peligrosa cuando parte en busca de su hija de 17 años, que no ha vuelto de unas vacaciones en Mallorca. Al terminar la entrevista, Javier Cercas firmó ejemplares de sus libros a algunos de los asistentes. El autor nació en 1962 en la provincia de Cáceres, pero vive en Cataluña desde niño. La publicación en 2001 de Soldados de Salamina supuso su reconocimiento internacional, tras lo cual escribió otras novelas que también se desarrollan en la Guerra Civil, así como durante la transición. Voz muy crítica dentro de una ideología izquierdista, ha discutido públicamente con personalidades de los ámbitos nacionalistas y con defensores del franquismo. El Aula de Literatura José Cadalso volverá a celebrarse el próximo 14 de julio, con la presencia del coronel Pedro Baños, militar que ha escrito varios libros de geostrategia y también presentador de un programa televisivo.